Y en Lima el ministro de Agricultura Carlos Leighton invitó a la población a recuperar la confianza en la carne de cerdo tras ratificar que el virus de la gripe AH1N1 o mal llamada gripe porcina no se contrae por comer dicha carne. Somos inocentes, gritaron a viva voz los cerditos que a consecuencia de la gripe porcina fueron sacrificados en alguna parte del mundo. Sin embargo, a través de una campaña a favor del consumo de esta carne, el Ministerio de Agricultura puso un alto y descartó el contagio con la temida gripe AH1N1. Agregó además que esta enfermedad nunca se ha presentado en el Perú, tras resaltar que el virus que ha causado la muerte de numerosas personas en México no es el mismo que afecta a los cerdos, sino que es una mutación. Queda completamente descartada que la carne de cerdo genera o contamina con respecto del virus de la licuencia, que sea povosivo a la gente. Consumiendo cerdos no va a tener ningún problema. En ese sentido, el ministro Carlos Leighton invitó a todos los peruanos a consumir y renovar la confianza en el consumo de esta carne. Finalmente indicó que en las últimas semanas la venta de carne de cerdo se ha reducido entre 10 y 15 por ciento. Esto podría originar problemas en el almacenamiento de los animales.